Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Seguramente usted se ha topado en la calle con alguno de estos carritos que venden artículos patrios. Desafortunadamente también les ha pegado este tema de la pandemia, por lo que han tenido que innovar con diferentes productos. En el siguiente reportaje le cuento más detalles de esto. Esta temporada cambiaremos los corbatines y los aretes por los cubrebocas, y los comerciantes de artículos patrios lo saben. Por ello, además de vender banderas, reiletes, corbatines y muñequitos, también ofrecen tapabocas con un estilo muy mexicano. Nosotros queremos trabajar y de igual manera venemos protegidos, tratamos de proteger a la gente también. Hoy en lugar de usar el corbatín y esto, tenemos el cubrebocas para que se proteja a la gente. De igual manera para que se sigan festejando las fiestas patrias. Cada año, estos vendedores de artículos patrios vienen desde el Estado de México a ofrecer sus productos en la capital poblana. Desafortunadamente, este sector también se vio severamente afectado por la pandemia, y debido al confinamiento, tuvieron que retrasar sus ventas al menos dos semanas. Otro factor que ha provocado una merma en sus ganancias. Por cuestiones de lo que se está viviendo ahorita, está un poco tranquilo. Las ventas han bajado a un 70%. Tenemos que manejar precios del año pasado. No pudimos incrementar y también los productores producieron muy poco esta vez. Estos comerciantes se dedican durante todo el año a fabricar y distribuir diferentes artículos. Pero la temporada fuerte es en el mes patrio y en invierno, con la venta de gorros y bufandas. Los productos que ofrecen van de los 10 a los 200 pesos. Si usted compra uno de estos artículos, no solo está adquiriendo un distintivo mexicano, también está ayudando a reactivar la economía de nuestro país. Pues a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues le decimos a la gente, le pedimos a la gente que no decaiga, que no decaiga y que nos apoye, nos apoye con nuestros productos. No está de más llevar una banderita para sentirnos mexicanos. Tenemos que, primero que nada, ayudarnos todos como mexicanos. Con esto ayudamos también a nuestros paisanos a que ellos puedan salir adelante, a solventar la economía y mantener la tradición. Yo creo que eso es lo más importante, que hagamos que nuestros hijos, el día de mañana, pues sigan manteniendo la tradición, como buenos mexicanos que somos. Juan Carlos, si nosotros les compramos a ellos, ellos a su vez ayudan a otro sector productivo y poco a poco así vamos a recuperar la economía que en nuestro país anda muy afectada por el tema de la pandemia. Haga patria con Zumba. Este es el reporte por el momento. Me despido. Buenas tardes.